¿Qué es lo que está haciendo en el pasto? No hay tiempo, así que ya la empezamos a usar, por suerte. Bueno, ¿y qué es esta nueva etapa? Porque el año pasado realmente fue para el olvido, ¿no? Sí, sí, ahora. Lo del año pasado no podemos estar recordándolo, ¿verdad? Ahora hay que pensar en el futuro. Y bueno, tengo el honor de tener el equipo de vuelta y vamos a tratar de pelear un ascenso, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué quedó del año pasado? No, no, hay una basecita linda, hay una basecita linda, se está armando lindo. Lleva mucho trabajo, ¿verdad? La verdad que lleva mucho trabajo. Pero a partir del primero de abril ya vamos a tener el plantel cerrado y opino que un plantel fuerte. En definitiva, ¿el equipo conformado está Gerardo, también Cardoso, profe? Sí, tenemos Juan Manuel Goicochea de Maldonado, que trabajó en varios equipos profesionales. Un muchacho muy bien, está haciendo las cosas muy bien y tenemos confianza en él. Y tanto hoy Gerardo también, ni qué hablar. Bueno, y el tema es el refuerzo, porque se fueron varios futbolistas, ¿no? Inclusive muchos que, bueno, que pelearon el ascenso, lo consiguieron y hoy no están. Sí, sí, se está haciendo un esfuerzo económico muy grande, aparte de Nicolás Pugio, el director de la SAC, porque se está haciendo un esfuerzo para retener a los jugadores económicamente muy grande y se está apostando a terminar las canchas, que también es él el que pone el dinero, ¿no? Y bueno, tratando de hacer algo competitivo para poder salir lo más rápido de donde estamos ahora, ¿verdad? El tema cancha tiene que estar medio liquidado prontamente, porque después tiene que estar abocado al plantel. Sí, sí, pero esto es un reto personal y lo tengo que terminar el lunes. Ya tiene que estar todo medio armado, bueno, y después dedicarme directamente al plantel, ¿verdad? Que ya está hablado eso, o sea, yo hasta el lunes tengo para hacer varias cositas que tengo que terminar y el lunes ya solo con el plantel y bueno, y hemos estado con el plantel ahora, pero está en Negrito Cardoso, le tenemos plena confianza, bueno, y el lunes manotearemos y empezaremos la pretemporada y que el equipo quede en forma y bien para, como te digo, para pelear arriba. Bueno, el tema son los refuerzos, ¿no? Digo, el año pasado mucho refuerzo, mucho cambio de técnico, pero en definitiva, digo, lo que vino realmente no conformó, no plasmó en la cancha, no aportó. Hay que apuntar muy bien este año porque va a ser un año muy difícil. Sí, sí, estamos apuntando bien. Estamos mirando ahora, no traemos por traer. Miramos mucho, evaluamos y sacamos conclusiones y bueno, si tenemos que decir que no, decimos que no, ¿verdad? No estamos en condiciones de errar este año. En definitiva, ¿qué puestos tú apuntas a que sean puestos que realmente se llenen y bien? Bueno, estamos, precisamos un lateral izquierdo que estamos en busca, ¿no? Nicolás está buscando. Precisamos uno por fuera rápido y un 9 más, ¿verdad? Que vienen unos jugadores extranjeros a probarse, que vienen el lunes y ahí vamos a mirar y vamos a afinar el ojo y ojalá que tengamos suerte. ¿Se hablaba algo de Argentina? ¿Se hablaba algo de Brasil? Sí, sí. Viene un lateral izquierdo argentino y un punta brasilero. Y estamos trabajando con otros jugadores del medio que están en equipos de primera división que no lo están teniendo a la orden, pero se está trabajando. No quiero dar nombre hasta que no se concrete, ¿verdad? Uno de los déficits que se ha tenido un poco es la pelota aérea en el área, ¿no? ¿Cómo estamos ahí en cuanto al tema de Zaguero? Bien. Traemos a Óscar Padula Castro, campeón con la luz el año pasado. El Zaguero jugó todos los partidos. Bueno, es una incorporación, es un Zaguero con experiencia, ¿no? Ahí tenemos a Darío Ferreira, tenemos a Joaquín de León, que jugó en la selección. O sea, es casi un 90% que Martín Cardoso siga. O sea, vamos a tratar de tener dos por puesto y competitivos, ¿verdad? Sí, ¿en el medio? Y en el medio tenemos Aris Mendi, Mateo Chafino, Cebacal. Ahí tenemos, tenemos mucho. Peque Sellane es casi un 95% que siga la institución también. Y bueno, tenemos la presencia de Matías Dutur ahí también. Y está, y otros muchachos jóvenes que son del club que les tenemos, la verdad que les tenemos una confianza imponente también. Sí, bueno, este va a ser un año muy competitivo, mucho más competitivo que el que se peleó el ascenso y se consiguió. Sí, no sé si, el año que se consiguió el ascenso fue un año muy duro, un solo ascenso. Un sistema de campeonato muy duro era, ahora se va a hacer en dos series, ascienden dos y dos van a repechaje. Pero hay más instituciones. No, hay más instituciones, una o dos más. Mira que no hay muchas más. Y confirmadas todavía no. Por eso no sabemos bien, pero la disputa del campeonato sí sabemos cómo es, va a ser en dos series. Y bueno, y hay que pelear lo más arriba posible para después cuando lleguen las definiciones estar bien, ¿verdad? Tú dices que al primero de abril tú ya tienes que estar cerrado el plantel. Ah, sí, sí. Primero de abril, el 2 de abril ya tengo que tener los 25 muchachos que vamos a trabajar y empezar a trabajar con la pretemporada y ponerlos en forma, ¿verdad? Sí, porque supuestamente está para comenzar el 15 de mayo, pero tú sabes cómo son estas divisionales. Porque cuando quieres acordar resulta que hay prórroga y se va a ir hidratando la preparación. Ya pasó ahora con la segunda división. Tenía que arrancar este fin de semana, ya no arranca. Sí, sí, la fecha era entre el 2 y el 8. Sabemos que va a ser el 15, porque siempre es una semanita más. Entonces hay tiempo para trabajar, estamos tranquilos. Y esperando poder cerrar el plantel para poder tratar de ponerlos en forma y hacer un plantel competitivo. Punto de Mira. Periodismo con identidad.